¿Qué tal? Buenos días. La razón de nuestra presencia acá es para motivar a las personas, para brindar información respecto a lo que es la inscripción militar. Tenemos en este módulo para la inscripción inmediata de cualquier ciudadano que quiera venir a inscribirse en este momento, también lo podemos hacer porque ya contamos con toda la información y máquinas que debemos tener. También, bueno, motivar, brindar la información, como te vuelvo a repetir, sobre lo que establece la ley de servicio militar, que todo ciudadano que cumple 17 años está en la obligación de inscribirse en el registro militar, por el motivo por el cual hemos instalado este módulo. También respecto al servicio militar, hombres y mujeres, todo aquel ciudadano que ahorita en este momento tenga lo que establece la ley para inscribirse, lo inscribimos. Correcto. Ahora, bueno, ya el servicio militar no es obligatorio, es voluntario y hay una serie de ventajas. Así es, tenemos una serie de ventajas con respecto a la beca 18, de ciudadanos que cumplen su servicio militar, perdón, ingresan al servicio militar, cumplen sus dos años de servicio militar y después, terminado este evento, hay una serie de beneficios para aquellos que realizan su servicio militar. También hay una nueva modalidad de beneficio para los menores de 16 y 17 años que terminan el servicio militar y quieren enrolarse a filas, ellos en forma adelantada pueden comenzar a hacer sus estudios que deseen previo a un empadronamiento y posteriormente, terminado su carrera, hacen un año de servicio militar, tanto en carreras técnicas como en carreras universitarias. El que quiere seguir la vida militar, el que quiere ser de repente un oficial, este es un primer paso. Así es, es un primer paso. Ellos ingresan al servicio militar, terminado el servicio militar, tienen ventajas sobre el resto de postulantes respecto a los puntajes, ya sea por el examen académico, ¿no? En cuanto a lo que es, lo físico ya lo tiene, porque lo físico es el entrenamiento propio del vivir en el ejército, hace de que ellos lleguen a ese nivel. Correcto, entonces el llamado, van a estar aquí participando de la ciclovía y se pueden acercar aquí a la oficina de registro. Ah, sí, se pueden acercar aquí en este módulo o de lo contrario, de lunes a viernes, en nuestro local de Augusto Vélez Guía. ¡Suscríbete al canal!